La gente tenía en los pueblos esas dos opciones, yo soy del PAN, yo soy del PRI, pero al final resultó lo mismo. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRI decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política, para entender los procesos históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo. Y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría que también reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Bueno, por ejemplo, se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética y era votar en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó el general Cárdenas, el que nacionaliza la industria eléctrica, es el presidente Adolfo López Mateos.